El auto era conducido por un hombre de 40 años y el joven lesionado tiene 20 años. Lo que nos contaba este hombre, que habló recién fuera de aire con nosotros, el conductor del auto, es que venía por Italia en dirección norte-sur y le apareció de repente a alta velocidad a este joven de 20 años que lo choca, como vemos en la parte delantera. Está trabajando protección vial y comunitaria, personal policial en el lugar. Palio Weekend y Motograva 110 chocaron un joven de 20 años lesionado. Julio Armando para Rafael La Noticias. Julio Armando para Rafael La Noticias Julio Armando para Rafael La Noticias. Julio Armando para Rafael La Noticias. Julio Armando para Rafael La Noticias. Gracias por ver el video.